Luego de que decenas de presidentes de colonias de Guadalajara denunciaran simulación en las consultas públicas para la actualización de los planes parciales, al argumentar que las propuestas de la población no han sido tomadas en cuenta y solo se beneficia la voracidad inmobiliaria, el regidor presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Sergio Otal Lobo, defendió el ejercicio y asegura que la fracción edilicia del PRI no permitiría planes parciales que atenten en contra del medio ambiente o el interés colectivo. No vamos a permitir que las áreas verdes que existen desaparezcan ni que cambien de uso de suelo y el PRI y la presidencia siempre defenderá esta postura, necesitamos cuidar nuestras áreas verdes. El regidor Sergio Otal asegura que de las inconformidades de los representantes de colonias, aún no hay ninguna queja presentada en físico y agrega que ante una posible nueva impugnación de los planes parciales, el municipio tendrá un blindaje técnico y jurídico preparado. El periodo de consulta pública para la actualización de los 53 planes parciales de la ciudad concluye este próximo 14 de julio y el llamado que hicieron los integrantes de la Comisión de Planeación Urbana es para que la población con ideas para el crecimiento ordenado de la ciudad se acerque a las mesas de recepciones. Señal informativa, Celia Niño.